La historia de la papa se remonta a hace 8.000 años, en las cercanías del lago Titicaca, en la frontera entre Perú y Bolivia, a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Luego los españoles se llevaron este tubérculo para Europa, donde su cultivo se propagó rápidamente por todo el mundo, y hoy en día ocupa el cuarto cultivo en orden de importancia alimentaria del mundo. Y más de la mitad de la cosecha de papa se realiza en los países en vías de desarrollo. Hoy en Agrotendencia conoceremos cómo es el interesante cultivo de este tubérculo y qué se está haciendo para hacerlo cada día más productivo y amigable con el ambiente. Todavía tenemos esa alta dependencia de materiales foráneos que traen en consecuencia problemáticas que viene agudizando el campo papero, porque principalmente ahí pudiese haber la entrada de patógenos, nuevos patógenos al país, y eso sería lamentable para el desarrollo del sector. Tradicionalmente se ha venido cultivando papas que los productores dejan generación tras generación, o lo que normalmente dicen los productores, o su nombre es pasilla, semillas con problemas de tipo sanitario. No me alcanzo a acordar que mi papá comenzó comprando semillas importadas, de las cuales las primeras fueron buenas, después ya empezaron a degenerarse demasiado rápido, quizás por la mala práctica de uno mismo. Y ahorita con este nuevo toque de las semillas nacionales, pero mejoradas, se ha visto bastante el cambio. Los rendimientos han sido bastante buenos, bastante elevados, y algunas variedades han sido bastante aceptadas en el mercado. Dentro de la laboratoria de cultivo de tejidos vegetales, se ponen en práctica varias técnicas para la producción de plantas o de semillas de papa. Este material que nosotros iniciamos viene, nos lo envía el CIS, el Centro Internacional de la Papa. El material llega acá, luego nosotros lo incorporamos a un proceso de multiplicación, bajo las distintas técnicas de producción. Después es trasladado a un área de crecimiento, ahí hay condiciones controladas de temperatura, luz, humedad, y ahí ella va a permanecer, esas plantas van a permanecer, dependiendo del cultivar, un mes a mes y medio. Luego que alcanzan esta edad fisiológica, son llevadas a los empernaderos para su trasplante, o entregadas a los productores que están insertos dentro del proyecto de semillas. En el laboratorio de cultivo de tejidos limpian el material, lo limpian de virus, de algunos fitopatógenos, y digamos le da la pureza genética, la identidad de la variedad, y a partir de allí comienza el proceso. El objetivo principal de la producción de semillas prebásicas es justamente nosotros poder con los productores multiplicar las semillas, para que después de la semilla prebásica venga la básica, después venga la registrada y finalmente la certificada. Una vez que las plántulas vienen del laboratorio de cultivos de tejidos, son sembradas en estos invernaderos bajo estrictas condiciones fitosanitarias, para poder cosechar tubérculos que estén completamente libres de plagas y enfermedades, y puedan expresar todo su potencial genético cuando son sembradas en campo. El material que nosotros cosechamos, producimos acá en los invernaderos exclusivamente para producción de semillas. Toda la producción que sacamos acá en los invernaderos, se deja exclusivamente para la multiplicación, digamos de todo este proceso de semillas, que al final queremos obtener semillas certificadas, junto con los productores. Cuando se planta esta semilla proveniente del laboratorio en campo, tiene que ser campos certificados, que estén libres de plagas y de enfermedades. Hay un protocolo que se rige para poder hacer la multiplicación de estos materiales en campo. Si no se hace así y plantamos en lotes o en suelos que tengan unas limitantes por la presencia de este patógeno, se pierde todo el proceso. Se establece que esas zonas estén aisladas, que estén libres de enfermedades a nivel de suelo y a nivel de vectores de virus, y una vez que cosechamos ese material, le damos una segunda y una tercera vuelta para llevarla a semillas registradas y a semillas certificadas según nuestra legislación. Una vez que los cultivos que van para semillas son cosechados, pasan por un proceso de selección para eliminar cualquier papa que tenga daño mecánico o que no cumpla con los requisitos de semilla y luego clasificación según tamaño. Porque para poder mantener un cultivo uniforme, hay que sembrar en la misma línea papas de igual tamaño, porque siempre las papas más grandes tienden a emerger primero que las más pequeñas. En el tema de semillas, la post cosecha consiste en mesas de selección con el uso de personas capacitadas, formadas para eso, retirar aquellos tubérculos que tengan desperfectos mecánicos o que tengan algún desperfecto que pueda alterar la calidad de la semilla. Una vez que retiramos, eso se llama maldescarte, lo que queda allí es sometido a una clasificación por tamaño. Todos son usados para semillas. Se cura, lo curamos con un producto biológico, que es un baculubiro, que lo protege para efectos de cuidarlos de plagas en el almacén y se lleva a almacenamiento. Almacenamos con cestas plásticas para evitar que el peso de algunos sacos sobre otros dañen los que están abajo, entonces lo hacemos en forma de cestas para lograr ventilación en el momento del almacén y el almacén está en condiciones de luz difusa para estimular la agrelación múltiple y estimular el verdeamiento uniforme en todos los tubérculos. Una vez que está allí un lab entre 3 y 6 meses, ya está disponible para volver a ser cultivado. La preparación del suelo para la siembra de papa se hace a través de diferentes métodos. Si la topografía del terreno lo permite, se hace con tractores, utilizando implementos como arados o rastras. Pero si la pendiente es muy pronunciada, hay que utilizar yunta de bueyes y personas con escardillas. Los surcos se hacen de forma perpendicular a la pendiente del terreno, para evitar la erosión y propiciar la fijación de los tubérculos. Las semillas se siembran cada 20 centímetros aproximadamente y dejando un metro entre surco y surco. En todas las fases del cultivo, desde preparación de suelo hasta su cosecha, todas las partes son importantes porque es necesario tener un suelo bien preparado para nosotros utilizar buenas semillas, excelente calidad, un aporte bastante numeroso, un manejo integrado durante todas las aplicaciones. y las buenas prácticas le ayudan a uno a tener un buen material y abaratar los costos de producción, que es lo más importante. Una vez que el cultivo tiene alrededor de 60 días y las plantas han alcanzado más o menos 30 centímetros de altura, se realiza el aporte, que dependiendo del terreno se puede realizar con tractor y un implemento llamado arado y si el relieve es muy pronunciado, hay que hacerlo con una yunta de buey y cuadrillas de personas. El aporte se realiza para estimular la tuberización y así cosechar un mayor número de tubérculos, impedir la entrada de plagas y enfermedades e incorporar el abono. Sabemos que la papa es un tallo subterráneo. Ese tallo subterráneo está en forma de estolón, que es una especie de raíz, que no es una raíz, en realidad es el tallo que se prolonga por debajo del suelo. Si ese tallo recibe luz, él va a tratar de hacer fotosíntesis y generar tallos aéreos y generar hojas. Cuando le hacemos el aporte, lo que estamos buscando es darle condiciones de oscuridad para estimular el organismo de reserva, que es el tubérculo. El tubérculo no es otra cosa que el engrosamiento de ese tallo subterráneo, de ese estolón, por secciones y con la oscuridad va estimulando ese proceso. Allá hay un fenómeno de transmisión de hormonas hacia el tubérculo y lo convierte entonces en un organismo de reserva. Si no recibe el aporte, al menos en las variedades en las que nosotros trabajamos, se va a estimular la fotosíntesis y la papa se va a ir en vicio. Va a tener un follaje muy frondoso, pero no va a tener tubérculo. Tradicionalmente, el cultivo de la papa se ha regado utilizando riego por aspersión, con aspersores que liberan alrededor de 2 litros de agua por segundo. En la actualidad, se está introduciendo un nuevo sistema de riego utilizando aspersores de bajo caudal, que utilizan 80% menos del volumen de agua que los aspersores tradicionales. Este sistema de riego, además de hacer un uso mucho más eficiente del agua, evitan la erosión del terreno por escorrentía. Otra gran ventaja de este sistema de riego es que permite aplicar fertilizantes y productos biológicos para el control de algunas plagas. Actualmente, estamos modernizando la infraestructura de riego e incorporando el elemento del fertilizante. Ya estamos tratando de cambiar el riego por aspersión convencional al riego por de bajo caudal o microaspersión, donde estamos, entre otras cosas, economizando el uso del agua, haciéndolo de forma más racional, evitando la erosión de los suelos por efectos de escorrentía. Y tenemos la otra herramienta, que es la fertilización. Con unos equipos, podemos en cada riego ir incorporando nutrientes, incorporando productos, incorporando insumos biológicos, incorporando ácidos húmicos durante todo el cultivo. Y eso mejora el rendimiento y mejora la calidad del cultivo durante todo el ciclo. En la mayoría de los países del continente europeo y algunos del continente latinoamericano, como pueden ser Argentina y Brasil, la cosecha de la papa se realiza de forma mecanizada, con máquinas altamente especializadas, que incluso van seleccionando de acuerdo al tamaño. Pero aquí en los Andes venezolanos, por las condiciones de relieve y por la presencia de piedras, es imposible realizarla de forma mecanizada. Y se realiza con cuadrillas de personas que conocen muy bien la labor. Lo que además representa una buena fuente de empleo. Una vez que la papa ha cumplido su ciclo vegetativo, se le retira el follaje, con la intención de que el tubérculo que está bajo el suelo, suberice, o sea, la piel del tubérculo se fortalezca para evitar que una vez que vaya al mercado se rompa y pueda generar pudriciones o negreamientos sobre la superficie del tubérculo. Para eso se rosa, lo llamamos nosotros así, se le quita el follaje de forma mecánica, con el uso de machetes, en este caso, y después de unos 12 días aproximadamente, viene la cosecha. En nuestro caso, nosotros utilizamos lo que llamamos nosotros el garabato. es una herramienta de madera con un instrumento de metal que lo que hace es remover el suelo, remover el suelo. Se necesita cierta destreza para con el garabato no cortar la papa, sino sencillamente retirar, apartar el suelo e ir desprotegiendo, descubriendo los tubérculos y con la mano se van arrimando a un lado con cierto cuidado para no golpearlo, a cierta distancia para que el tubérculo no sufra. Existen dos vías de producción, papa para consumo fresco y papa de uso industrial. Una papa con aptitud para industria es aquella que concentre el mayor contenido de materia seca, son aquellas que superan el 20% de sólido. Ese material es usado para la industria, pero además debe ser un material que contenga poco nivel de azúcares reductores. Los azúcares reductores son aquellos que si están presentes producen negreamiento al momento del procesamiento, o sea, un oscurecimiento del producto. Hay una diferencia entre las papas de consumo fresco y papas de consumo industrial o de procesamiento industrial y básicamente es en el contenido de la materia seca. Las papas de que van para el procesamiento industrial, el contenido de materia seca pudiese estar alrededor entre el 20-24% y las papas de consumo fresco, ese contenido de materia seca es menor. Y otra de las características bien importantes es la diferencia en gravedad específica y en cantidad de azúcares reductores. Es menor la cantidad de azúcares reductores en papas de fritura o en papas de procesamiento industrial. Por eso cuando vamos en el mercado o cuando hacemos los trabajos de procesamiento en la cotidianidad de la casa podemos observar que los bastoncitos o los chips se convierten de color marrón por la gran cantidad de azúcares reductores que tienen que no lo tienen papas para el procesamiento industrial. Bueno, con el cultivo de la papa se ha ido mejorando bastante lo que es actualmente el modo de vida porque tenemos variedades ya de uso de consumo fresco de uso agroindustrial ya podemos trabajar con las dos fases tanto agroindustria consumo fresco tenemos varias salidas y eso nos ayuda a nosotros a tener una mejor calidad de vida porque tenemos variedades más resistentes abaratan los costos de producción tenemos mejores rendimientos y eso nos ayuda a nosotros a tener mejores ganancias y así tener mejor calidad de vida desde el punto de vista nutricional la papa tiene un alto contenido de carbohidratos por lo que es una muy buena fuente de energía tiene un elevado contenido de proteínas el más elevado de toda la familia de las raíces y los tubérculos su contenido de vitamina C también es alto una papa mediana contiene la mitad de la dosis diaria recomendada de vitamina C y alrededor de una quinta parte del valor diario recomendado de potasio la mayor parte de sus nutrientes se encuentran en la piel por lo que es aconsejable consumirlas sin pelar además de sus propiedades alimenticias para los humanos en Rusia y en otros países de Europa Oriental hasta el 50% de la papa cosechada se destina a la alimentación animal su alto contenido de almidón es ampliamente utilizado en las industrias del papel maderera textil y farmacéutica también la conocida vodka es elaborada a partir de la destilación de los alcoholes obtenidos de la papa se estima que en los próximos 20 años la población aumente a un ritmo de 100 millones de personas por año y más del 90% de este aumento será en los países en desarrollo por lo tanto el mundo enfrenta el desafío de producir alimento para las generaciones futuras pero cuidando y manteniendo los recursos naturales de los cuales todos dependemos sin ninguna duda la papa jugará un papel importante en este desafío porque su cultivo produce un alimento nutritivo en poco tiempo y en poco espacio si los comparamos con otros cultivos muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de AgroTendencia y nos vemos en la próxima edición